Se está llevando a cabo en el SIC-2 una capacitación de suma importancia, que quiere decir RCP, primer respondiente, bueno, de primeros auxilios, sí, es de suma importancia. ¿Quiénes son los disertantes? La gente del SAME, viene la gente del SAME de la provincia a través del Ministerio de Educación, o sea, el curso está dirigido a los docentes de todas las escuelas primarias y secundarias. ¿Participación positiva? Sí, gracias a Dios tenemos una concurrencia bastante amplia, porque, bueno, se dio en este marco de todos los docentes, porque son las personas que teóricamente están con mayor concurrencia de niños y personas, entonces se abocó en este caso como primer paso a los docentes de todas las áreas, no solamente a los de Educación Física, sino que, bueno, se dio como prioridad a los docentes de Educación Física debido a que ellos llevan la actividad con los niños, en este caso en el patio, también en el aula, entonces como están en actividad y como en este caso los eventos se realizan o se desenvuelven, en el área de Educación Física, entonces primer paso se enmarcó en este caso, o se dedicó a ellos para que ellos tengan los conocimientos necesarios de RCP.